hola estoy aquí hoy en la sala de información al cliente y les voy a mostrar el producto microsoft teams room que tenemos en view sonic que incluye nuestro microsoft teams room tenemos una pc certificada por microsoft teams tenemos una cámara certificada por microsoft teams y un panel de control sobre la mesa ahora lo que lo hace único es que tiene un sensor de proximidad así que cuando se conecta a una pantalla view sonic si alguien entra y pone su portátil sobre la mesa se encenderá automáticamente la pantalla como se ve aquí atrás lo que hago desde la consola como moderador es hacer clic en el botón meet now donde puedo llamar a los clientes si hago clic en el panel se inicia automáticamente la reunión y al tocar este icono y puedo convocar a diferentes personas en nuestra organización con sólo escribir su nombre a partir de ahí puedo compartir mi dispositivo si quiero y puedo terminar la reunión otras formas de hacer que la reunión sea inclusiva y fácil para todos los que entran en esta sala en su calendario puede simplemente invitar a la sala si se fija tenemos brea customer briefing center en mi mensaje invitaré a esta persona y si la sala está disponible aquí arriba en la parte superior verá su reunión y un botón unirse ahora y hace que sea muy fácil entrar hacer clic en unirse ahora y que la reunión comience y cualquier persona que haya sido invitada a esa reunión en particular también aparecerá en la pantalla a la vez gracias y si tiene alguna pregunta visítenos en view sonic puntocom slash l a esa Fundación de